¡Hola! ¡Hola! ¡Qué moderno! Estamos aquí con el set. Siempre en el futuro vos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Yo la llevo bastante bien, te voy a decir, a pesar de todo lo malo, por supuesto, y de que hay gente que la está pasando muy mal, pero no sé si te pasa a vos, de que son momentos, ¿no?, donde bajamos un poco a tierra, donde analizamos dónde estamos parados, qué es lo que viene, respirar un poquito, estar con nosotros mismos. No sé si te pasó lo mismo. Sí, sí, hay mucho tiempo para estar con nosotros mismos, mucho tiempo para pensar y reflexionar, digamos. Total, total. ¿Dónde andás vos? Yo estoy en Madrid. Yo estaba justo en Argentina, que fui a tocar allá y a ver a mi familia y tal. Volví para Madrid, quedé con mis amigos una vez y cuarentena. Mirá, voy a jugar yo también, con vos. Este me queda pésimo, claramente. Mirá, parezco un... Dios, qué miedo. No, ya todos los ojos así dan miedito. Dan miedito, parezco un reptiliano, ¿viste? Che, así que en Madrid está brava la situación. En Madrid, sí, estamos acá todos encerrados hace ya bastante tiempo, bastante estricto, ahora se están dejando salir a la gente de a poco, salieron los niños, pero se lió otra vez porque no se portaron bien, se portaron mal y nos retan a todos cada vez que se portan mal. Así que nada. Lo vi, lo vi. Es pesado, se puede salir a hacer deporte. Yo no voy a salir ni en pedo, no me quiero morir, pero bueno. Che, pará. Y ahí en Madrid te agarró miedo en algún momento, porque realmente la pasaron mal, más allá de todo. Vos sabés que acá en Argentina, en Sudamérica, es como que gracias a lo que pasó en Italia y en España, nos avivamos un poco, porque como son medio los países padres o madres y querés, es como, uy, mirá lo que les pasó, guardémonos en serio, ¿no? Sí, no, a mi familia cuando empezó todo esto, nos chequeaban acá a mí o a mi viejo, tipo, ¿pero es tan serio o están exagerando o no sé qué, no sé cuánto? Y era como, no, no pelotude, quédense en casa. Estaban todos como, no, yo voy a trabajar igual, voy a hacer no sé qué igual. Y era como, no, por favor. Ah, es una tele lo que tenés atrás, ¿no es un filtro? No, no, hasta acá lo puedo tocar. Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto te fuiste a España? Yo tengo 20 años y me vine acá con 13. 13, o sea, 7. ¿Tenés cero acento español a cero? Depende, lo que pasa es que cuando, estoy hablando con una persona que es argentina se me pega un poco más, pero siempre que voy a Argentina me dicen que hablo español de acá y cuando estoy acá nadie me dice que hablo madrileño. Sí, y que obviamente tus viejos tuvieron que irse a vivir allá. ¿Qué recordás de tu llegada a España? Mi papá se vino a vivir acá cuando yo tenía un año, se vino porque él hace cine y tal, se vino acá a estudiar barra trabajar de eso. y 12 años después yo me pegué con mi madre en rebeldía y dije, ah, sí, pues no sé qué, quiero ir para allá. Mi hermano me dejó y me dijo, si tanto querés ir a no te vivir. Y yo dije, bueno, y la escribí y un mes después estaba acá. Pero con mi mamá me llegó genial, todo genial. O sea, después ya no nos peleamos, pero fue como muy así del momento. Entonces, en un mes de repente estaba viviendo en otro país, dejé a todos mis amigos, dejé la escuela, dejé absolutamente todo. Y nada, se fue muy loco. O sea, yo, para esa edad, es como soltarte absolutamente todo, es muy raro. Pero estoy recontentada de haberlo hecho en esa época porque ahora ya estoy remitida como de acá y... Total, total. ¿Y a qué colegio ibas en Argentina? ¿De qué barrio dirías que eras? Yo vivía en un pueblo allá de Santa Fe, Las Rosas. Mirá. Y en ese pueblo iba a un colegio italiano, era Dante, a Ligieri. Bien. ¿Sabés con quién acabo de hablar antes de hablar con vos? Con Los Palmeras, hablando de Santa Fe. Mi abuela era hiper fan, hiper fan. Es una locura, tienen 48 discos. 48. Una locura. Una locura. Así que imagínate que... ¿Cómo es que caen los conciertos con 48 discos? Es tremendo. Uno de cada disco, no sé cómo hacer. Es tremendo, es tremendo. ¿Vos pensás con tu edad que todavía la música es de álbumes? ¿Vos pensás cuando pensás en tu repertorio y en todo, en una obra completa? ¿O con los singles estamos a full? Yo creo que depende de cara a qué. O sea, yo hago discos conceptuales que tienen todo un sentido entre ellos y que están en ese orden por algo y tienen esa estética y tal. Y los hago y me encanta hacer eso. Pero soy consciente de que hoy en día en lo que es para vender tu música, la gente consume demasiado rápido. Yo incluía. Todos consumimos muy rápido todo. Entonces, por eso yo creo que se lleva más a sacar single tras single, 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 tras CDP, otra vez, single, otra vez. Y después, eso sí, eso lo meto en un disco. Pero la gente no tiende a ver a sacar discos ya de primera. ¿Me explico? Entonces, no creo que deje de ser una cosa nunca al disco, porque es como, por mucho que estén buenos los videoclips, no dejan de existir las películas. O sea, hay cosas de mayor longitud y con todo un concepto armado y tal. Pero sí que es verdad que está de moda, porque es más útil hoy en día lo que es EP y singles. Total, total. Y en España, por ser argentina, ¿te costó un poquito más? ¿Te costó menos? ¿Fue igual, digo, al no ser española para lanzarte como artista desde allá? Acá, en todos los aspectos de mi vida, siempre me ha servido mucho ser la argentinita. En clase era la argentinita. Y siempre que pasa lo que sea, hay problemas. Es como, ah, no, perdoná, yo recién llegué, no sé qué, no sé qué. Y en música también siempre ha sido como muy, muy, como ese plus. Porque me tratan de extranjera acá también. Entonces me da como un poquito más de que mi vida, pero es lo mismo. Total, total. Vos sabés que, antes de hablar con vos, y estos días, ¿no?, que habíamos avisado, primero, la cantidad de fandoms que tenés, cómo está creciendo tu música, tremendo, mucho mensaje. Ay, por fin, estábamos esperando, bla, bla, bla. Y también me llegaron varios comentarios. Yo odio las comparaciones, pero no las odio tanto. Y me dijeron, ella debería abrirle el show a Billie Eilish. ¿Qué onda vos con ese tipo de comparaciones, con cuando te pones? ¿Qué es Billie Eilish, por ejemplo, para vos? Billie es otra más, junto conmigo, otras chavalas de la camada. Primera de todas esas, de ese estilo de así, popo oscurito, pero canto sensual y suave, es lordo. Entonces somos todos una camada de chavalas de la misma edad, que hemos escuchado a la Ana de la, que hemos escuchado también rap y hip hop, y hemos mezclado esas cosas y ha salido de esto. A mí me parece bastante obvio que tengamos el mismo estilo, así como en una camada también hubo, todo era rock, o todo era ahora bandas de chicos de pop, que estaba a Backstreet Boy y todo esto. O sea, es como, hay ese tipo de oleadas, entonces es normal que la gente tenga como estos rancos. Yo por mí encantada, abrirle todo lo que quiera, no te jodes, boludo, o sea, sin problema, no tengo... Pará, te voy a mostrar un... Quiero que me digas, él es más grande que vos, está entrando a los 27, pero ya uno podría creer que es el padre de este movimiento. A ver qué pensás y quiero saber, si viste los documentales de YouTube y si lo escuchaste completo a este álbum. A ver. No, ese entero no me lo vi, ese es el único álbum que no me he escuchado aún. Ese justamente no. Prometeme que después de esta charla, en los próximos días, vas a hacer la tarea. Sí, 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 sí. A ver, ese es Justin Bieber. Qué rique te diga. Sí, 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 sí. Pero me gusta porque es un Justin de hoy. Me gustaría hacer eso. Eligiendo sonidos de hoy, ¿no? Sí. Hubo un drama re severo porque hay una cosa, yo produzco toda mi música y tal, y muchas veces vos tenés sample packs, son como paquetes de sonidos de bombos, de snares, su puta madre, samplecitos como de cancioncitas cortas y tal para samplear y hacer una canción entera. Eso es donde en Splice, en Logic, en Ableton. Yo trabajo con Ableton y los tengo en plan, me los paso con varios amigos que producen, entonces me lo van pasando entre ellos, vamos coleccionando entre todos, samples de todo. Te voy a mostrar algo mientras. Me voy a que te muestre. Dale. No, no, tiene abierta la duda. Tengo mi plaquita. No, esa me la pedí, me tiene que llegar la Focusrite en una semana porque se me rompió la que tenía yo y no puedo grabar. Otro, yo estoy como por traicionar a la Focusrite y irme a Apolo. a Focusrite Gang por siempre. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué hice? Como, no me acuerdo qué artista era, creo que era Toto Ferro, que tenía la Focusrite y nos sacamos fotos de cada uno en el live de la Focusrite y empezamos a hacer como toda una cadena de gente que mandaba la foto de su Focusrite. Cuando la tenga la suyte, te etiqueto. Dale. Así que te pediste una plaquita. Te iba a preguntar, ¿tenés ahora para manquetear, tenés software ahí en tu casa, para poder... Tengo todo, pero se me rompió la interfaz y entonces no puedo grabar, pero sigo produciendo, estoy haciendo 28 millones de cosas, tengo todo el tiempo del planeta Tierra, estoy aprovechando como una hija de puta, pero me faltaba esa parte de no puedo grabar vocales bien. De hecho, Nights, esto no lo debería decir, pero Nights y Expectations que salieron ahora son grabadas con el iPhone, porque se me rompió la placa y no podía grabarla. Digo, mirá, grabo con esto, lo cual hizo bien y ya está. Bueno, pará, vos sabés que hablaba con Jesse Uribe, que es un gran cantante de canción popular colombiana, un tipo muy, muy exitoso, y me mostró su nueva canción y me dijo que la grabó con esto, mirá. Sí. Sí. Voy a grabarlo y le digo, ¿cómo hiciste? Y no, yo mandé como una toma, obviamente, sin eco, sin cuestiones, pero la agarraron los productores y hacen magia, ¿no? Le meten los filtros, le meten los denoisers y qué sé yo. Así que estás muy en el tema de producción. Eso es lo que hice yo, sí. A ver, cuando no tenés medio te buscabas por todos los lados para hacer lo que sea ahí con lo que tenés. Mirá, yo tengo el doble de tu edad. Te voy a seguir mostrando cosas, no sé por qué me enganché a vos a mostrarte cosas, pero me diante. Mirá cómo grabamos cuando teníamos tu edad. Mirá lo que es esto. Dos tracks, cuatro tracks, perdón, y dos canales en cassette. Así se grababa. Mirá, mirá. Una porquería. Y después tenías, como tenías pocos canales, era lo máximo en el momento. Tenías que pasar, para liberar uno, tenías que pasar tres a uno, ¿entendés? Tenías que mezclar y ahí te quedaban y ya no había vuelta atrás, ¿entendés? No. Me encanta yo, Mac de Marco. Sos un poquito nerd, ¿no? Sí. Mac de Marco, él graba todo analógico, hace lo que hago yo, lo que hace con Pari, así de producir nosotros, pero todo analógico. Y es una locura verlo hacer eso. Y yo pienso que las cosas que hace, tipo, no tiene control Z, es como, ¿cómo puedo vivir así? Yo la cago por segundo en que yo no sé de ese. No podría, pero, o sea, mucho respect para la gente que trabajaba antes así, porque Dios bendito. Sí, y hablando de tu música, medio que se propagó de una manera rara, ¿no? Porque no es que solamente te escuchan en España o en Argentina, sino que al cantar en inglés también, como que la gente te fue descubriendo de distintas maneras, ¿te sorprende, no sé, que en Rumania te escuches, que te escuchan en un país que no hablan ni siquiera en inglés? Sí, o sea, es como, vos ponélo desde mi perspectiva, yo todo lo que hice fue, me aburro, voy a hacer un disco o un EP o tal, 5 de la mañana súper tirada y de repente está eso sonando por Rusia, o donde sea, y la gente, no solo que suena ahí, sino que les gustan, y no solo que les gusta, sino que se viajan de Rusia hasta mi show en Madrid o en Italia o en donde sea, que se vienen de todos lados, o de Australia, de Estados Unidos, y es como, ¿qué hace? ¿qué carajo? O sea, es muy loco, porque encima todo esto pasó en un spam de tiempo muy corto, muy muy cortito, entonces es como, yo de hecho, cuando salió la serie que fue donde me empezaron a conocer y tal, por eso, yo estaba en Austin tocando que tenía en el South by Southwest, tocaba ahí un par de shows, y viajé justo para allá, y el día que yo viajé, el segundo día, se anunciaba que yo estaba en la serie y no sé qué, y fue cuando se podía descubrir mi música más grande, entonces yo me fui a Austin con cero views y volví a Madrid y ya era un mejor control, es que fue muy rápido, entonces claro, está bueno eso, el South by Southwest, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? De repente te toca la Berisso, la calle en las estadios, y de repente tenés una artista que acaba de sacar su primer álbum, ¿no? Sí, es además de que fuera de lo que ya es la música que tocan artistas y tal, es una locura cómo se llena todo, toda la ciudad es una fiesta, es una linda celebración de música, ¿no? La verdad que si flayas vos, a ver, te doy para elegir, podrías tocar en, tienes que elegir uno, a mí me gusta hacer muchos juegos, así que prepárate, tenés tres opciones, podés elegir una sola, te doy para elegir tocar en un horario no tan zarpado, sino todavía todavía es de día en Tomorrowland en Bélgica, primero, segunda opción, un horario similar en un escenario no principal de Coachella en Indio, o, ¿en Indio? ¿Cómo que en Indio? ¿En la India? No, en Indio, en Indio California, donde es Coachella, te tiro data, ¿viste? Sí, sí, o tercera opción, te toca tocar en un trinomio, asunción y con asunción de Paraguay, Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina, ¿qué elegís? Bélgica, Zarpado, Europa, Gua, Electrónica. Sí, pero no, a ver, viviéndolo desde cómo pienso yo las cosas, a mí me encanta y me encanta la electrónica y tal, pero no pego una mierda ahí como artista yo, entonces me tiraría al horario similar o quiero ser una escena tan grande de Coachella, solo por saltar por ahí después, y también estar, sabes que yo soy Interfan de los festivales, entonces también, o sea, me gustaría después recorrerme al festival, es como que tiene dos euros, uno que topo ahí, a una hora, bien, guay, genial, y el otro que puedo estar por el festival de noveltas y hablar con los artistas, y armar feats. Mirá que yo vi a Beyoncé, vi a Eminem, en Coachella, y mi recomendación para tu management es Asunciónico, Santiago de Chile y Buenos Aires, trayendo la bandera de, viste que el argentino exitoso, el argentino exitoso afuera, garpa mucho la historia, acá, viste, es medio Messi, todo el mundo que, es más fácil, siempre, como es el dicho este, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Más o menos así, es medio, no sé por qué pasa eso, la verdad, pero es como que si algo viene de afuera, es como, si alguien te dice que mola más, es como, ah, mira, sí, claro, lo ha dicho tal, de tal lugar, si te lo dice tu papá, es como, en casa bebo, total, ¿y con quién estás en esta cuarentena? ¿Cómo te enganchó? Estoy en mi casa, con mi padre, estamos encerrados los dos, y nada, ambos, también, lo que decimos es que tenemos la suerte de que como, ambos trabajamos mucho desde casa, y somos los dos muy creativos, ya estamos acostumbrados a estar encerrados, entonces tampoco nos afectó tan loco, o sea, más allá de que, joder, yo volvía a hacer un montón de shows planificados, tocaba en Italia, tocaba en Londres, tenía festivales este verano y tal, y fue como, bueno, a la mierda, se tuvo que aplazar todo, pero se van a hacer, pero más adelante, entonces nada, más allá de eso, aproveché para hacer más música, para tocar en esos, tal, cosas nuevas, ya, como estamos aprovechando el tiempo igualmente. ¿Cómo te dice tu viejo? ¿Cómo me dice? Cam, Tami. Sí. ¿Él labura con cine? Sí. Pará, y él te dice Cami, tu vieja me imagina también, o hija, tus amigas. Cami, ¿tus amigas? Mis amigos todos me dicen Tom, o Tom Boyo, o Tam, o sea, me tratan, todos mis amigos son chicos, y me tratan de chico. Pará, y risa, porque, por ejemplo, yo tengo amigos en Puerto Rico, como Lunay, como Braithiago, incluso Mike Towers, o, como que su nombre artístico termina, bueno, Maluma es cuancho, le dicen en la casa, o José Avalin, pero muchos ya le dicen Jay, muchos le dicen Maluma, ¿te pasa que ya te dicen risa? Hay como grupos de amigos que me echo después, de todo esto y tal, que sí que me llaman risa, algunos que creo que es porque no saben cómo me llamo realmente, son tipo amigos de fiesta, ya que no son tal, pero mis amigos de, no, de hecho, mis amigos todavía ni siquiera me hablan nunca de nada, o sea, les paso yo canciones y tal, y les gustan y tal, pero se olvidan, por un otro día, uno, publiqué una historia de que, de que tenía no sé qué entrevista para tal, para algo, y me dice, ¿por qué? ¿entrevista de qué? Y yo, Carlos, tío, hago música, y me dice, ah, hostia, es verdad, o sea, no lo tienen ni registrado, y por eso los quiero tanto, porque me quieren por Tam, o sea, entonces como que les tengo mucho cariño con eso. ¿Hiciste carrera ahí universitaria, o ya directo a la música? No, no, a ver, yo llevo haciendo cosas con música y tal desde los 13 años, tipo, fiché con Universal Music Publishing, y empezamos a hacer movidas ahí, después sí, después mandé todo el carajo, me enojé y después en modo rebelde, producí todo el primer disco yo sola, y ahí lo presentamos, lo sacamos, que fue Final, y cuando tenía seis, automáticamente produje Outside, lo saqué el año pasado, y así nunca fue. Entonces, sí, universidad fui, fui, apenas terminé bachillerato, me metí en filosofía, pero cuando me metí en filosofía, que me encantaba, el mejor lugar del universo en Madrid, es la Complutense, el campus de filosofía, es el cielo en la tierra, literalmente, pero tenía que rodar la serie, y rodaba casi todos los días, todo el día, entonces lo dejé, después me sentí la tira, y ya dije, bueno, en otro momento. Me gusta. No te doy otra. Che, me gusta esto que te revelaste, contra mis amigos de Universal Publishing, que te revelaste con tu vieja, normal de tu edad, ¿en qué momento te diste cuenta que iba para serio, que no era un hobby? Supongo que cuando llegué a España, porque yo, en mi cabeza, o sea, yo toda la vida he pensado que iba a ser esto, tipo, era lo típico cuando preguntaba a un nene, ¿qué querés hacer? ¿Quieres ser el bombero? O lo que sea, era siempre eso, o era lo que sea, y eso, ¿sabes? Y música. Entonces, el momento en el que se volvió real, yo creo que fue cuando estaba acá en España, y me fijaron, yo era esa mitad y dije, hostia puta, lo tengo que tomar en serio, ¿sabes? En plan, ya, ya es real. Entonces, nada, ahí empecé, y no paré más. Nunca más, nunca más. La argentinita. La argentinita, mira la argentinita, mira las cosas que hice. Vos sabés que tengo tres preguntas que le hicimos a todos los amigos y amigas, amigas y amigos que nos abrieron las puertas de su casa, así que, gracias por esto, porque nos encanta. Sos la que, la que fondo, venía ganando la Lueverat, sos la que fondo más copado puso hasta ahora, lo debo, lo debo aceptar, lo debo aceptar, muy creativa, muy creativa. Estamos muy con la idea, ¿no? Pero pará, tengo tres preguntas que les hacemos a todos, así que te toca a vos, primera de tres, ¿ok? ¿Vale? Primera, ¿qué nos puede faltar en la casa de risa durante una cuarentena, en la heladera, a la cena, refrigerador, eso que te pones de mal humor si te quedás sin y te enfrentás al virus a salir a la calle con tal de tenerlo? Es que nos estamos enfrentando por muchas pelotudeces, yo creo que lo que está predominando y haciendo que bajemos a comprar es el fuet, que básicamente es picada y cerveza. Lo que siempre que bajamos a comprar es porque ya llevamos muchos días sin picada y cerveza y es como, no, esto ya no puede ser, está llegando la depresión, hay que bajar a buscar fuet, ¿qué es? Es un gustito que te das, una cervecita, un birrín. ¿Cómo toman birra en España? Es increíble, ¿o no? Sí, la caña. ¿No te gustaría vivir en Barcelona más que en Madrid? No. Digo, por tu perfil creativo, por la onda de Barcelona. Sí, no lo sé, a ver, yo estuve en Barcelona un par de veces y tal, nunca estuve ahí mucho tiempo como para decirte que me gusta más vivir acá, pero es que estoy casi obsesionada con Madrid. A mí me encanta, me encanta, me encanta Madrid, me siento súper cómoda, súper tranquila en Madrid. Entonces, no lo sé, es que tampoco sé si es algo que es así realmente, pero es que en mi cabeza yo cuando estuve mucho, mucho tiempo acá viviendo en Balazsía, un baño así súper, un barrio así súper artístico y tatuajes y con el pelo de colores y guay. Entonces, nada, ese barrio yo viviendo un poco más lejos, pero sí. Tenés el pelo bastante normal ahora. Sí, ya me cansé. ¿Sabes lo que tenía el pelo de colores siete años de tu puta vida? Tío, todos los días combinando ropa con pelo de colores me pegó un tiro, o sea, ya me querías, o sea, ya está, lo tuve de rosa, lo tuve de verde, lo tuve de mitad y mitad, de todos los putos colores, ya es suficiente que se me cae el pelo, que ya está bien. Te queda lindo así, te queda lindo. Gracias. Y primer tatuaje, ¿a qué edad? No sé, tenía, fue la primera vez que toqué el Orgullo de Madrid, que fue el Madrid World Pride, que fue en el 2017, tenía 17 años, por ahí. Y terminé de tocar el show y vinieron todos mis amigos a buscarme, tipo, o sea, es que ese, ese Pride era el de todo el mundo, ese estaba Madrid petadísimo, en uno de los escenarios principales por la noche. Y estaba de gente hasta el culo, básicamente. Entonces, mis amigos quedamos todos como re extasiados y me vinieron a buscar el camino, me abrazaron en UPA y nos fuimos todos de fiesta a casa de uno. Y en esa fiesta, la ex de mi mejor amigo, que ya tatuaba en Stick and Poke, así hecho a su manera, tenía un montón de tatuajes de esos. Y le digo, ay, me encanta, no sé qué, me haces uno, y me dice, sí, dibujate con este boli y yo te lo tatué. Y me dibujé acá en la pierna Saturno, me lo repasó y ahí está. Sí, ahí no se fue. ¿Sabés cuántos tenés ahora? 15 o por ahí más, a lo mejor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea que te considerás un lienzo. Sí, la verdad es que no le presto mucha atención a los tatuajes, tipo, no me parece algo muy serio o mucho de pensarse. Da igual, vale, es un cuerpo, o sea, lo voy a aprovechar, para algo lo tengo, estoy muy a morir y qué hago, se va a podrir igual. ¿Sabes que no tengo ninguno? No tengo ninguno tatuaje. Lo que pasa es que yo ya llegué a un punto en donde digo, si no tengo tatuajes, lo raro en mí es no tener tatuajes. Claro, hoy en día es más raro que no tengas tatuajes, sobre todo con toda esta moda del trap y tal, va siendo cada vez más raro no tener tatuajes. Por suerte está el filtro de Duki, a ver si lo encuentro, así me siento un poco más. ¿Dónde está? No, no es ese, pero bueno, hay filtros por suerte con tatuajes y a veces me hago el loco. Che, voy con la segunda pregunta, ¿tú es cervecita y picada sí o sí? ¿Pensaste en ser vegana en algún momento? Sí, 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 sobre todo porque es una dieta que podría tolerar prácticamente, yo soy remil de verduras, no creo que me afectaría tanto dejar de comer tal, la cosa que me haría no ser vegana y ser vegetariana es el queso, tengo una obsesión con el queso, entonces es lo único que me haría decir, bueno, soy vegetariana, no vegana. Ahí me dijiste que te dicen Tami o Tam o Tom, ¿por qué yo creía que te llamabas Luz? No sé, nadie me dice Luz nunca, o sea, jamás, solamente me hacen bullying con Luz a veces. ¿Es un invento? ¿Es un mito? ¿Qué es? Es mi, a ver, mi mamá me quería poner Luz para decirme Lucecita y toda mi familia cuando se le contó y me dijeron a ver Marvina, no, que con qué te estás drogando, pobre nena, la van a torturar toda su vida y dijo, bueno, Tamara y se quedó ahí como porque sí, por estar. Ah, bueno, es tu segundo nombre, no es que me tiraron un berro, no es que yo estaba... No, es mi segundo nombre, lo que pasa es que una vez en un directo haciendo el esquifollas durante tiempo dije lo de, dije tan de I'm Luz Gucci, no sé qué, no sé cuándo, los italianos me dicen Luz o Luce. Ah, ok. Sí, pero no es algo que me diga la gente realmente tan... ¿No hiciste live todavía con Billboard Italia? No. Les voy a decir. ¿Vale? Pero me van a decir italiano y yo no parlo italiano. Parla italiano, a Piccolo. No, no parlo italiano, me fui de... Piccolo, ve la ragazza, bambina. Toda mi vida yendo a una escuela italiana hasta que me fui a Argentina y no me acuerdo de nada, o sea, siento un fracaso terrible. Voy con la segunda pregunta de tres. Obviamente tuvimos tiempo, tienen que ver con la cuarentena mis tres preguntas. las uso a modo de saber cómo andan los artistas y los comparo. A ver, ¿qué viste? No sé ya si usás HBO, si usás Netflix, si usás Amazon, no importa. ¿Qué viste que realmente te inspiró, te sacó una lágrima, te hizo sonreír, te generó una idea para una letra, para una canción? Digo, serio, Peli, ¿qué viste estos días? Hay tres cosas que realmente me han gustado mucho, 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 mucho. La primera que me ha parecido, o sea, no me lo esperaba así y me di una ojo en la cara y flipé y me encanta un montón que es The Midnight Gospel que está en Netflix. Es como un podcast de unos chavales que discuten temas súper de filosofía que me flipa con animación y son de los creadores de Hora de Aventuras de animación y tal, con podcasts normales. Pará, repetime así y me anoto, ¿verdad? The Midnight Gospel, el gospel de Melania. Me gusta, me gusta el canto que me tiraste, me tiraste que no me lo habían dicho. The Midnight Gospel, ¿qué más viste? Más, después, o sea, eso me inspiró a modo espiritual y como de instropresión y luego me inspiró mucho musicalmente y tal, el documental de Beastie Boys. Me dio el documental de Beastie Boys en Apple TV y me recordaron... ¿Dónde está el documental? Ese está en Apple TV. El primero está en Netflix y ese está en Apple TV. Midnight Gospel, sí. Me lo dante para que veas que es verdad. Beastie Boys, groso, groso. Yo lo vi en vivo, ¿estís en vivo alguna vez? No, me chocó muchísimo que fuera tan similar lo que hacían como lo vivían y la edad que tenían a lo que está pasando ahora con el trap. Total. Muy similar. La forma en la que hacían las cosas, cómo se juntaban, los loquitos que estaban y tal, era como, hostia, si son los chavales, hostia, qué genial son. ¿Y qué sabés del trap argento, por ejemplo? ¿Te pones en contacto con alguien ya? ¿Estás planificando algo? Hablé con varios para hacer cosas. Estamos ahí como probando a ver qué onda. Yo soy de todos los traps que hay, en plan, tal, americano, en plan, de arriba, Estados Unidos y tal, y el argentino es extremadamente superior a todos. O sea, es que es demasiado guay. Más allá de lo que es la música, me parece que la banda de chicos de Argentina, la relación que tienen entre ellos, cómo se formaron las cosas, de dónde surge, todo y tal, me parece demasiado buena la historia del trap de allá. Entonces, es como que me gusta un montón y acá en España realmente no se escucha mucho trap. Se conocen, obviamente, los hitazos de Casu, los hitazos de Duki, etcétera, pero no se escucha realmente mucho trap de allá. Y me mola un montón, yo soy la típica pesada de las fiestas, que es como, chate esta y esta, y esta, y le tiro a todos mis amigos los de allá. O sea que si yo te digo Lucho, sabés quién es, y te digo Dani, sabés quién es, Bizarrapo, obvio. Sí, sí, sí. Te veo, te veo en una session con Bizarra. Entraba en crisis de repente. Te re veo, te re veo. Y para el otro lado, para el mundo, Lali, Tini, Emilia, Oriana, ¿qué onda? ¿Qué pensás de ese mundo? Todo ese paro realmente no escucho mucho, pero, por ejemplo, a Lali la conozco, personalmente tal, es una genia, todo genial, pero musicalmente no escucho mucho ese tipo de música. Entonces, no sé, no te puedo decir porque te voy a hablar al pedo, porque no conozco realmente. Sí que hay una que es muy controversial, que la última vez que fui mi vieja estaba obsesionada y me habló como todo el rato digital, que es en Avarón, que sé que es controversial y tal, pero bueno, ¿qué más? La querés más, primera. O sea que para el lado de lo latino, si querés, de lo urbano, lo tuyo está más cerca del trap que del reggaetón. Sí, supongo, no lo sé. A ver, yo qué sé, sí. Sí, porque el reggaetón termina siendo más para más latino-latino. El trap es como más, este trap, porque es argentino, tiene de latino, por lo caso, que mezcla reggaetón y trap, pero realmente viene del otro palo. Entonces, tenemos como ese otro palo de ahí en común, digamos. O sea que el quinto escalón sabe de memoria lo que es todo. Sí, claro. Es que es muy loco, es muy loco, me parece muy loco, esto como ya detalla parte, el poder ver vídeos de, yo qué sé, Lit Gila cagándose a trompadas con Duki con como 14 años. Es como... Total. Qué carajo, es muy, parece una brutalidad, tío. Te voy a mostrar nuestra última etapa, que tiene que ver con este hombre. Sí, sí. ¿Lo bancás? Sí. Me cambié. El creador del quinto. Ahí está de vuelta, mirá, ese había apareció Paul Malone. Paul Malone de repente en el medio. Paul Malone, el creador del quinto, como todos sabemos. Vos que la nombraste recién. ¿Escuchaste sus tres canciones nuevas? Sí, me parecen, me parece suenan demasiado como nuevo, ¿sabes? Es como que, yo creo que ha sacado algo que no tiene nada que ver con lo anterior. Si tienes trap y tal, yo creo que como que la rompió muy fuerte con este, pero la verdad. Mirate ahí, me encantan los colores que usás. Sí. Me encanta. Bueno, voy con la tercera pregunta. Dale. ¿Viste que Ableton, que Logic, que FL, liberaron 90 días gratarola el software? Sí. Que Harvard, que el MIT, que Yale, montones de personas también, instituciones, mejor dicho, han liberado poder aprender estos 90 días como que, piensan que esto va a durar 90 días, mínimo, el confinamiento. ¿Qué aprenderías que te vendría bien? Desde programación hasta dibujitos animados, hasta cocina, ¿a qué le agregarías a la risa de hoy? Tendría que aprender a usar mejor Photoshop y After Effects para poder empezar a animar en 3D. Me gustaría. Yo ya manejo muy bien lo que es Final Cut y tal, sé editar vídeos bien, pero me falta la parte de lo que es animación de cosas. Entonces me gustaría aprender eso. Y... No, y digo, ¿sabés? ¿Sabés de eso? Porque tuviste esperando en los estudios de tele, o sea, ¿sabés lo que es ese mundo? Sí. Contaste de tu viejo también. Además. Pero pará, igual, cuando me dijiste, yo cuando era chiquita quería ser cantante, usaste la actuación para ser cantante. Te saqué la ficha. Te ha expulsiado de repente. Sí, a mí siempre me la pregunta esta de ¿qué preferirías? ¿No actuar nunca más en tu vida o no cantar nunca más? Es como, vamos a ver. Una opción me lleva al suicidio automático y la otra es como vivo todos los días. Yo no estoy todos los días actuando, me da igual. Me encanta y me lo paso bien y me lo paso genial y me encanta sobre todo también lo que es el mundo detrás de cámara. Lo que es producción, lo que es guión, lo que es esa parte por mi viejo, me encanta por mi viejo este día. Pero yo música lo hago porque lo necesito. Es como mi forma de hacer cosas. No es algo que yo digo bueno, sí, venga, vamos a hacer una serie y voy a actuar de esta persona que le pasa tal y tal y tal. O sea, a mí me encanta y estoy súper agradecida con todos los proyectos que he hecho y me encantaría seguir haciendo cosas y de hecho creo que después de cuarentena voy a seguir haciendo cosas de actriz. Pero yo soy música. Lo necesitas. Es como la espinaca para el bus bello. Está clarísimo. Sí. Ahí está. Bueno, has aprobado mi primer reto. Tengo tres retos para vos. Ah, bueno. Esta es la etapa de Bilbo, me da. La vi, me da un montón. Va, eh, juega, ¿no? Diplo, me encanta Diplo ahí en pequeño. No leo nada más que Diplo. Diplo, Diplo está. Hay un notón a Diplo, un notón, te digo, que es otro que me gustan bien. Otro más, le daba vueltas a Post Malone en el quinto escalón. Bueno, voy con el segundo reto. Te voy a dar tres medallas porque soy bueno. Me tienes que decir cuál de esas tres medallas te colgas con mayor orgullo. Vale. ¿Ok? Primer medalla. Ser el caso de la Argentina exitosa en el mundo que logró sonar en Rusia, en Italia. Primer medalla. Sí. Segunda medalla. Ser considerada una mujer incluso más grande de lo que dice tu documento por tus ideales, por tu manera de pensar, que dicen que sos ícono, que el 360 entre la música, entre tu militancia, lo de la actuación, es como que llevas una bandera y representás. Y hay muchas chicas que nos mandaron mensajes muy emocionantes. Por favor, que me mande un saludo porque me cambió la vida, porque en un momento que estaba mal me animé. Bueno, un montón de esas cosas. Esto de haber logrado motivar a muchos, sobre todo mujeres, ¿eh? Muchas mujeres. Ajá. Segunda medalla. Y tercera medalla, tener como un estilo muy propio. Yo no entiendo todavía por qué le das como más importancia antes de darte la medalla. ¿Por qué le das tanta más importancia en inglés que en español? Porque, esto me preguntan siempre, no es que yo diga, o sea, yo cuando canto en inglés me esporto, voy a hacer esto para que no nos cae más fuera, o tal. Yo en mi vida real, en plan, en mi vida cotidiana normal, de este grupo de amigos que son los más cercanos y tal, varios son de Londres y tal. Y yo estuve con ellos desde que tengo 13 años y todos en conversaciones, we constantly switch like this, we talk both English, cambiamos todo el rato un plan así, pero es algo normal para mí, no es una estrategia de marketing. Mi YouTube entero está en inglés, miro cosas sin su título, tengo la suerte de poder hacerse de haber aprendido puto inglés gracias a mis amigos, literalmente. Decía algo y me decían, no, pero tú, no sé qué, me lo corregían. Entonces, yo acá ando en inglés porque, como muchas veces, ahora haciendo como análisis así mental, psicológico, muchas veces que contaba mis problemas o hablaba con mis amigos, hablaba mezclando en inglés y tal, terminé como cogiendo más vocabulario de eso en inglés, otra cosa que me afectó mucho fue que la primera que vivía de filosofía en mi vida que fue en la escuela que iba a un colegio bilingüe en inglés y todo filosofía fue en inglés y aprendí todo ese vocabulario en inglés y lo seguía ampliando con YouTube y tal, entonces es como que algo que tengo muy en la casa. Me explico, yo hablo sola en mi casa, lo admito, hablo sola en mi casa y hablo en inglés, como que debato conmigo misma. Entonces, no es algo que yo haya hecho tipo de estrategia de marketing, es algo que sí, ahora sí. Después tengo canciones en español, pero no es lo primero que me sale al hacerlo, básicamente. ¿Se viene igual por ahí en español? Viste que el español es un desafío más grande porque tenés los acentos, porque una cosa es decir love y otra cosa es decir amor, viste, como que suena más cursi. El español, por ejemplo, a mí, personalmente, me gusta mucho más cómo suena, ahora que estábamos hablando del trap o el rock, incluso muchas veces me gusta más el rock argentino o el trap argentino de Estados Unidos. Porque tiene, si bien es más complicado de parte de música rimarlo o hacer cosas muy bonitas, melódicamente y tal, porque es más seco, más duro, para algún tipo de música es la polla el español y suena mejor eso que sea tan ¿sabes? Yo creo que ya es una cosa de gustos, de cómo te sabes hacer las cosas. Yo estoy haciendo de todos los estilos, de todos los idiomas, hago un poco cualquiera, pero así porque puedo. Bueno, tercera medalla, esto de tener como un estilo muy propio, ¿no? Es como que es muy difícil compararte a otra artista española o argentina o latina y después, nada, haber capturado la atención de sellos multinacionales, como que esta parte, si querés, de cantante más que artista 360 o general, ¿qué medalla te pone más contenta? A ver, la última es como que la primera es como me da mucho crimen, yo tendría que tirar a la segunda, aunque tampoco yo estoy muy en contra, o sea, esto va a sonar mal, pero lo voy a intentar decir de la mejor manera posible. Me pondría la de que las chicas siguen conmigo o me tengan como ay, qué guay, mira lo que es la madre y tal, pero estoy muy en contra de eso, estoy muy en contra de lo que es idealizar a artistas o a tal, somos personas, boludo, y hacen cagadas igual que cualquiera, y hacen cosas así, entonces me parece muy mal idealizar barra romantizar barra idolarizar así, con diosificar a una persona. Entonces, si la segunda incluye eso, es como un poco bueno, la elijo por descarte, ¿sabes? Si es real decir, joder, Tamina realmente me ha ayudado o tal, sin problema, pero todo lo que es la parte de me desmayo si te veo y tal, es como, señora, acabo de mear, no sé, me gusta, me gusta, bueno, voy a salvar con un juego, ¿te animás? ¿sos competitiva? ¿sabes? no, 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 acá las reglas las pone la casa, ponen de yo, hay que llegar a cinco, yo te voy a dar dos opciones y sí o sí tenés que elegir una de esas dos, ¿ok? con el correr, es como un partido de truco, te vas a ir dando cuenta con el correr del juego, que se llama el juego, de qué se trata, así que empiezo, ¿Rihanna o Beyoncé? Rihanna. Uno se lo ganas. ¿Rihanna o Madonna? Diría Rihanna, pero es que Madonna, porque Rihanna decidió dejar de hacer música de la nada sin explicación, es que Madonna. Uno iguales, ahí te acabo de empatar. ¿Por qué? ¿Te das cuenta con él? No. Mirá, si va a ver si te das cuenta sola. Estamos uno iguales con Madonna. ¿Madonna o Billie Eilish? Ah, Billie Eilish. Dos a uno gano yo. Digo, ya te vas a dar cuenta. ¿Billy Eilish? No, no. ¿O Amy Winehouse? Amy Winehouse. Tres a uno. Vale. Amy Winehouse o Mercedes Sosa. Amy Winehouse. Tres a dos, ahí fue el punto para dos. ¿Lo entendés o no? No, pero bueno, yo te sigo eligiendo todo lo que vos quieras. Amy Winehouse o Aretha Franklin. Amy Winehouse porque no sé quién es la otra. Tres a tres. Tres a tres. No, una grosa, Aretha, una grosa. Tres a tres, ahí me empataste. Amy Winehouse o Whitney Houston. Whitney. Un Whitney. ¿Un Whitney? Sí. ¿Sí? Cuatro o tres gano yo. Atención, estoy a punto de ganar, ¿eh? Te voy a dar la regla para que lo sepas. Vos siempre tenés que ser honesta con vos misma, ¿eh? No vale alterar por la regla. Si vos bancás al artista, si yo no te saco con la comparación, es punto para vos. Si yo te saco, te doy una opción que te gusta más, es punto para mí. Ah, ok. Vale. Y ahora estamos con cuatro a tres, gano yo, con con Whitney Houston. Bueno, ahí voy, ¿eh? Whitney Houston o María Carey, María Carey. Whitney Houston. Cuatro a cuatro. Estamos ahí, ¿eh? No ha sido por la regla, ha sido porque María Carey bueno, no, voy a perder María Carey por la de Why is so upset with me? Que es el mejor disc de la historia de hip hop y no es hip hop porque es un disc a Eminem. Brutal, brutal, brutalísimo. Lo sabes, ¿no? Pero te mandás al muere con eso, entonces. Sí, sí, me da igual, me muero, pero la defiendo. Gané, gané, no puedo crearlo, no puedo crearlo. La verdad, sos una mujer con muchísima luz, saludos a tu viejo, ahí, gracias por esta charla, te prometo, no me lo olvido más. Quiero que cierres con un último jueguito que tengo, ¿viste? A mí me gustan los juegos, los rankings y los juegos, somos Billboard, ¿viste? Vivimos de los chavos, vivimos de los chavos. Me tenés que decir una sola cosa, una, que cambiarías del mundo prehistórico que vivíamos hasta ahora al que yo digo que viene cuando liberen a Willy, cuando nos abran la ventana, cuando nos abran la puerta, ¿qué cambiarías de ese mundo anterior al que viene? Ay, Dios mío. Me gusta hacerte pensar. Es muy específico, es súper específico. Espero que la gente haya tenido tiempo de pensar en sí mismos y arreglarse lo suficiente para no tener esa necesidad de dar mierda a los demás o menospreciar a los demás para que todos salgan tranquilos, súper chill y ya la gente no arme quilombo, que no va a pasar, pero ojalá. Tenés el poder de pedírselo al universo. Señor, por favor. Ahí atrás tuyo. Tami, la verdad, un placer, te mando un beso gigante y nada, que las cosas sigan, yo le digo a todos los artistas, no se sabe cuándo vuelven los shows, pero sí que vuelven y que vuelven los que estaban planificados, así que mal, mal no la vas a pasar nunca. Esperemos. Besote enorme. Muchas, muchas gracias.